Y de hoy, y de hoy, me siento me abrazada, y de hoy, y de hoy, no me sigas llorar. Nuevo y espectacular será el show que presente el castillo de los sueños Coca-Cola, con la puesta en escena Frozenlandia, el castillo congelado. Una obra de teatro que tiene como eje central el amor y los valores, y que el hecho de que alguien sea diferente no tiene que ser razón para discriminarlo, burlarse de él o separarlo de la sociedad o los amigos. Entre princesas, dragones, hadas y una bruja, se rememoran las diversas facetas que tiene el amor y el valor que resulta más importante de todos. El amor que nace hacia uno mismo, el que hace que nos aceptemos tal y como somos para poder vivir más alegres y en plenitud, logrando generar un cambio en nosotros y en un mundo que nos rodea. Ante diversas autoridades del grupo Bepensa y la feria Ismaquil 2015, el castillo de los sueños Coca-Cola dio a conocer los horarios de las funciones, las cuales quedarán de la siguiente forma. De lunes a sábado, las presentaciones serán a las 5.30 y 7 de la tarde, 8.30 y 10 de la noche. Para los domingos y días festivos, los horarios son de 10.30 de la mañana al mediodía, 1, 4 y 5.30 de la tarde, así como 7 y 8.30 de la noche. El costo de la entrada será la compra de cualquier producto de la familia Coca-Cola en el área del castillo. La información y las imágenes son de Gabriel Novello Burgos. La información y las imágenes son de Gabriel Novello Burgos.